Esta trova de oro se la dio Miguel Ángel Zuluaga el Descachao a Ladrillo en el Rey de Reyes del año 2000. Les pusieron el tema de una casa campesina y a Ladrillo se le ocurrió decir que en esa casa campesina había un loro cantando. A lo que Miguel Ángel Zuluaga respondió... Y siento a cantar los loros, hablando sus disparates, al frente el par de naranjo, el patallo y el aguacate. Otra vez te equivocaste, cantando los truscomadas, porque los loros no cantan, solo me entenderán.